Flor Peña había marcado en su calendario el 9 de mayo como una fecha muy importante, ya que era su debut de LPA por la pantalla de América Televisión. Con su característico humor, comenzó a bromear sobre los nombres elegidos para su ciclo y luego agradeció a las autoridades por dejarla elegir el actual. Con la premonición de que podría recibir algunas críticas por su programa, compuesto por divertidos catchs de humor, música y entrevistas, Flor Peña se adelantó e hizo un musical junto a Diego Ramos y Dan Breitman. Además, completó el plantel de la conductora televisiva La Señorita Bimbo, quien también apeló al humor para su sección. Al momento de recibir a su invitado de lujo, Flor Peña convocó a uno de los más grandes del humor, Roberto Moldavski, quien no solamente se animó a contar detalles de cómo comenzó su carrera, sino también divertidas anécdotas sobre situaciones cotidianas, algunas ya muy conocidas, pero que el público ama. En varias oportunidades, Flor imitó a Susana Jiménez, no solamente por su tono de voz y actitud, sino también indicó que estaba igual que ella vestida. Volvió a retomar las palabras de la diva quien dijo que no tenía sucesora y se postuló como la elegida para seguir sus pasos. Lo logrará, punto el palito de Flor Peña, punto la actriz argentina, no solamente se encargó de tener un Florencio, tal como Susana en su programa, sino que además quiso enviarle un mensaje muy picante a una de las figuras que tuvo un rotundo éxito. El año pasado por América Televisión, y ahora se pasó a Telefe. Se trata de Hey Mamón, quien en 2021 brilló con los mamones y hace dos semanas debutó con la peña de Morphe, junto a Jessica Sirio. La blonda se burló de haberse quedado con su horario en la programación diaria, mientras que él solo está al aire. Los domingos Mala onda Mala onda